Oh, ey, mira, Big One. Ellos me quieren ver atrás, de mi diálogo a matar. Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar. Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar. Me quieren ver atrás. Ellos me quieren ver atrás, de mi diálogo a matar. Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar. Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar. Me quieren ver atrás. Tienes que dejar esa dema, déjala dema. Tienes que dejar esa dema, déjala dema. Déjala de más, que Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon, pero matamos el sueño y lo lograron. Que se aceleron con la suya, pensaron, pero al final se equivocaron. Porque vine con más fuerza, sin darle reversa, mierda pa' ti, pa' todo lo que tú piensas. Demasiada cotorra tengo en la cabeza, ustedes valen 500 y me picafolla y así comienza. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamatas, me quieren ver atrás. No quieren verme progresar, me quieren ver atrás. Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamatas, me quieren ver atrás. No quieren verme progresar, me quieren ver atrás. Pero no se les va a dar, me quieren ver atrás. Tienes que dejar esa Derma, déjala D ком, déjala D ком, déjala D ком. Que yo no te bendiga, esos son tus problemas Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Que yo no te bendiga, esos son tus problemas Oye, mira Big One, el productor de oro Fajardo Record Oye, yo soy Vicine Ella es ma, ella es ma, yes Ah Ay